Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos a un nuevo especial monográfico de trenes de mercancías y sorpresas. Episodio 3 de la temporada número 2. ¡Vamos, que nos vamos! Nos vamos al depósito de Salamanca con un bloque de sonido diésel. ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Fantástico el rugir de las locomotoras prima. ¡Vamos! Cada vez hay más locomotoras Midway que hacen el mantenimiento en el depósito de Salamanca. En el depósito también hay otros habitantes, no solamente los operarios del ferrocarril. Si algún día venís a Salamanca en primavera, no os metáis en lugares con mucha vegetación, por si acaso. Un saludo a los trabajadores del depósito de Salamanca. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Soplapitos del día, si señor. Y ahora vamos a escuchar otro de los trenes cargados de cereal que van a Abave y la Fuente. Soplapitos del día. Y ahora vamos a escuchar otro de los trenes cargados de cereal que van a Abave y la Fuente. Ya estamos hasta las narices de ver tanta locomotora grafiteada. Y vamos con un intermedio sorpresa antes de ir a un bloque de festival de trenes de mercancías. El otro día en Valladolid pudimos ver dos de los nuevos servicios, el tren Abave con material 106 y uno de los Uivo que ya está en servicio comercial. Al menos este tren Abril de la serie 106 por lo menos iba puntual. Porque el inicio de estos trenes ha sido bastante caótico. Caótico y errático también. Los trenes modernos son cada vez más silenciosos, cosa que van a agradecer los vecinos de Valladolid. Ya que al final no va a haber soterramiento de las vías en la ciudad. Y poco después salió el tren Uivo. No. 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 Se agradece que Castilla y León cada vez tenga más conexiones con la zona mediterránea, conexiones directas. Y para finalizar el intermedio, una rara abis por estos sitios. Una unidad de cercanías de la serie 446, procedente de los talleres de Valladolid en perfecto estado. Próximamente, los talleres de Valladolid. Ya haré algún viaje de exploración para ver cómo está aquello. Gracias por ver el video. ¡Seguimos en Valladolid y ahora con un bloque, con un festival de trenes mercantes! Las primeras horas del día nunca decepcionan. ¡Seguimos en Valladolid! 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 Los operadores privados cada vez hacen más pequeñas paradas para relevos de maquinistas y también para la formación. ¡Seguimos en Valladolid! 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 ¡Suscríbete! Y nuevo hotel Mercante. 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 Parece que Renfe se está especializando también en los trenes cerealeros. Porque se ven muy pocos privados. De hecho, aquí vemos otro. ¡Suscríbete! Y otra vez lo digo. ¡Grafiteros a prisión! ¡Que paguen, que limpien y por una seguridad de verdad! Por lo menos ahora vamos a tener la suerte de ver un cruce de trenes mercantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 con bastante tripulación a bordo. Más, 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 Más. ¡Vamos! Mucha suerte para los futuros maquinistas. ¡Un saludo! Próximamente, el Meijo Ferroviario y monográficos de material motor la serie 256 tanto en Renfe como en los operadores privados Unas locomotoras que cada vez están más presentes en la mitad norte de la red española Esperemos verlas dentro de poco operar en la línea de Medina Salamanca y a Fuentes de Oñoro Una electrificación, sobre todo el tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro que va todavía con un poco de retraso Se han vuelto a retomar algunos trabajos pero todavía queda un tiempo para que podamos ver a estas locomotoras pitensión traccionando los trenes de mercancías Próximamente también, ya en elaboración treneando por Miranda de Ebro Ya se ha publicado la primera parte y están en elaboración la segunda y muy posiblemente habrá que hacer una tercera parte también porque Miranda de Ebro da para mucho a pesar de los grafitis y a pesar de lo que vemos por ahí Quiero daros las gracias a todos a toda la gente de la comunidad seguidores, aficionados porque gracias a vosotros pues cada día tengo más ganas de hacer vídeos y de hacer más cosas y de ampliar los destinos Muchísimas gracias por todo Suscribiros Dar like Comentar Compartir Y hasta el próximo vídeo